JN-19, siempre a tu lado. Bienvenidos queridos hermanos a este supermercado Encuentro Espiritual. Soy el Padre Carlos Mejía, quien les da a ustedes la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar siempre aquí en Sintonía de JN-19. Siempre agradecemos al Señor por su infinita bondad, por regalarnos un día más de vida y por tantas y tantas bendiciones que recibimos. Así que confiemos, pidamos siempre al Señor su ayuda y sobre todo siempre su protección. Y también pues nosotros confiando en esa bondad del Señor, le pedimos igual por la paz en el mundo, por la paz especialmente en nuestro país, por nuestros hermanos que están enfermos, para que el Señor también los fortalezca, los ambiente a salir adelante. Y por aquellos que han fallecido también, para que Dios Padre bueno y misericordioso les otorgue la gracia del paraíso. Hoy pues damos gracias al Señor. Miren hermanos, ya estamos a 22 de septiembre. Miren que rápido, rápido va a pasar el día. Así que pidamos pues al Señor que nos ayude, que nos acompañe y nos dé siempre su fortaleza. Así que también hermanos, pues vamos a iniciar nuestro programa y para ello ya estamos en comunicación con el Padre José Carpio Urquizo, el ex-rector del Santuario de Nuestra Señora de Yauca, en Ica, con quien vamos a conversar justamente sobre estos 320 años de la aparición de Nuestra Señora del Rosario de Yauca, en Ica. Padre José, ¿cómo está usted? Bienvenido al programa. Muy buenos días, Padre, y a todos los televidentes de este canal católico JN19. Un gusto conversar con usted, estando muy próximos a la celebración de Nuestra Señora del Rosario de Yauca, en Ica, que estoy a cargo. Y la verdad que estoy muy contento, ¿no? Porque se están saliendo las cosas, la organización se está dando y hay mucha expectativa para este año, para esta celebración 2023. Claro que sí, ya son tiempos post-pandemia y obviamente también nos permiten, ¿no?, retomar, profundizar y también en este caso celebrar y dar gracias a Dios también ya con manera un poco más abierta, sin tantas restricciones como antes lo teníamos. Padre José, coméntenos un poco cómo es que se dan estas apariciones de Nuestra Señora del Rosario. Sí, precisamente este año se cumple 320 años de haber encontrado una imagen de la Virgen María bajo este título de la vocación de Nuestra Señora del Rosario. Lo curioso es que esta imagen la encuentran unos niños en 1703, en pleno desierto de Ica. O sea, estamos hablando como a 60, 50 kilómetros más al sur de Ica, metidos en el desierto. Allí se encontró una talla de 50 centímetros, ¿no?, y es la imagen que se venera allí en el santuario, ¿no? Con el tiempo, pues, se construyó un santuario que alberga a todos los devotos. La tradición que viene cada año es hacer la peregrinación. O sea, muchos fieles, miles de fieles, en realidad, de toda la zona de Ica y otros lugares, van desde la ciudad, desde la puerta de su casa, ¿no?, caminando hasta el santuario, ¿no? Para uno supone seis horas, ocho horas, cuatro horas, ¿no?, según las personas. Pero es el recorrer, ¿no?, caminar por el desierto de Ica, bajo el sol o en la noche o en el frío, y llegar al santuario, ¿no? Y esto viene ya, como decimos, de hace más de 300 años. Entonces, no se ha perdido la tradición, está muy vigente, y las atribuciones, milagros, ayudas de la Virgen, pues, también son un testimonio muy bonito, ¿no?, para crecer en la fe hacia Nuestra Señora y también para acercarnos a Cristo, ¿no?, por medio de los sacramentos y todo lo que se celebra o que se ofrece allí en el santuario. Debido a la antigüedad de esta imagen de Nuestra Madre, pues, obviamente, como usted manifestaba, se han ido, digamos, a lo largo de su historia incorporando, digamos, gestos también de devoción, de cariño por parte de sus devotos, ya sea la peregrinación. ¿Qué otras actividades también, digamos, han ido surgiendo a lo largo de este tiempo en torno a la devoción de Nuestra Señora del Rosario? Sí, una de las costumbres muy bonitas y que todavía está muy vigente es lo que vamos a celebrar este viernes. O sea, el día siguiente de la primera novena lo llaman los pobladores, los feligreses, el Día del Barrido. Ah. Y que a muy temprano ahora van muchos fieles ese día, este viernes, para barrer, para barrer todo el santuario dentro, fuera, la plaza, ¿no? Porque, como les digo, el santuario está en mitad del desierto de Ica. Y, pues, de ahí corre mucho viento y tal, y se llena de polvo, de tierra, tanto por dentro, por fuera del santuario, polvo muy fino, ¿no? Y la gente, antes de iniciar la misa, las fiestas, ¿no? La fiesta allá de la Virgen, tienen esa costumbre que van con sus escobas, ¿no? Con sus recogedores a limpiar el santuario, a limpiar tanto el atrio como por dentro del santuario, ¿no? Y lo hacen, pues, también con mucha devoción, con mucho cariño. Incluso algunos se van llevando, ¿no? Un poquito de tierra, de arena a su casa, ¿no? Y tienen este detalle con la Virgen y viene esto de hace muchos años, ¿no? Entonces, vemos que todavía estas tradiciones, costumbres, están muy vigentes. Así también, por ejemplo, otra tradición que está muy vigente es la visita de cuatro imágenes de la Virgen María de poblados que están alrededor del santuario, ¿no? Poblados pequeños, pero que ellos también se juntan. Y el día de la víspera van, pues, danzando, cantando, hasta llegar al santuario, ¿no? En masa, pues, bastante considerable, y van a llevar su imagen, ¿no? Un poco van con esa idea de que su imagen, su patrona, de su poblado, van a saludar y recibir, ¿no? La bendición de la Virgen de Yauka, ¿no? Y lo dejan allí, debajo del retablo de la Virgen. Y ahí están ellos, muy felices y contentos de que su patrona, pues, haya ido a visitar a la Virgen de Yauka, ¿no? Y es todo un día de fiesta y tal. Entonces, son costumbres, tradiciones que datan de muchos años, ¿no? Y, como digo, va pasando de generación en generación. Hay mucha intervención también de los niños, de los jóvenes, ¿no? Y eso, pues, ya nos indica que hay un futuro bastante cierto, ¿no? En esta festividad en honor a la Virgen de Yauka. Padre, también suele ocurrir que en algunas imágenes que ya tienen una devoción bastante tradicional, suelen hacer algunos recorridos o peregrinaciones visitando a sus devotos. En el caso de Nuestra Señora del Rosario, ¿qué actividades o, digamos, qué recorridos tiene ella o solamente se limita dentro de sus fiestas? Sí, bueno, el santuario en realidad se abre el primer y tercer domingo de cada mes, ¿no? Durante el año, que hay un rosario a las 10 de la mañana y a las 11 la Santa Misa, ¿no? Una misa comunitaria y tal. Luego, para su festividad, la festividad de la Virgen del Rosario de Yauka es siempre el primer domingo de octubre, sabiendo de que aquí en Ica, el primer domingo de octubre, celebran a la Virgen de Yauka y el tercer domingo de octubre al Señor de Lule. Sí. Entonces, son fechas que no se suelen mover, quedan vigentes este año, cae el primer domingo de octubre, el 1 de octubre. Sí. Vamos a celebrar esa fecha. La Virgen del Rosario de Yauka precede a la fiesta la novena y la víspera. El día de mañana vamos a iniciar ya la primera novena y el día 30 de septiembre es la víspera, ¿no? En honor a la víspera. Luego tenemos el domingo siguiente la octava. Las personas van a ir, o sea, hay unos novenantes, pero aparte de los novenantes, se han distribuido por las parroquias de Ica, grupos parroquiales, hermandades, asociaciones también civiles, como universidades, institutos, etcétera, que le corresponde un día de novena, ¿no?, para que se puedan distribuir y van allá al santuario y en el rosario a las seis de la tarde y a las siete en la misa de novena. La gran peregrinación propiamente, donde la gente va caminando por el desierto, es el día sábado, día sábado de la víspera, pues ya la gente se distribuye, ¿no?, según los horarios que le convengan y tal, pues algunos van por la mañana, por la tarde y muchos van por la madrugada, en la noche, ¿no?, que ya no está el sol y van caminando y van llegando al santuario desde el sábado, ¿no?, sábado y todo el domingo también. El domingo, la misa de fiesta es a las doce del día, lo preside nuestro obispo, Monseñor Héctor Vera Colonna, obispo de la Diosa Ideica, una misa celebrada en la esplandada del santuario, porque ya ante la multitud de votos, pues no entramos en el santuario. Y luego a las cinco de la tarde es la procesión, ¿no?, sale la imagen de la Virgen alrededor de una plaza, de la plaza del santuario, más o menos la procesión dura cinco horas, ¿no?, y es solamente dar la vuelta a la plaza, ¿no?, porque va multitud de personas y la Virgen va, pues, a un paso muy lento, ¿no?, para que también, pues, la gente pueda apreciarla, acompañarla, estar con ella. Además, como usted bien manifiesta, Padre, pues, es bonito ver la expresión de cariño que tienen los fieles hasta Nuestra Señora y cómo, pues, estas devociones a lo largo del tiempo han ido adquiriendo formas, expresiones, como usted bien señalaba, el hecho de poder ir caminando para encontrar a la Virgen, limpiar no solamente, pues, el santuario, sino también, pues, el contorno, prepararse, obviamente, para las celebraciones y, claro, está el homenaje que se le rinde. También usted nos comenta, Padre, que va a haber un octavario después de la fiesta. Sí, o sea, el domingo primero es la misa de fin día de fiesta, el día lunes se celebra la fiesta de San José, ahí en el santuario, el día martes hay una misa de acción de gracias, hasta el domingo, que es la misa de octava. El domingo siguiente, después de la fiesta, es la misa de octava. Y, digamos así, con la misa de octava ya estamos concluyendo la festividad de este año. Y luego, también, pues, el santuario se abrirá el tercer domingo, igual, el primer y tercer domingo de cada mes. Ok, y eso también para nuestros hermanos televidentes, entonces, para que quede bien en claro, el primer y el tercer domingo de cada mes hay celebraciones eucarísticas en el santuario, así que pueden ir también tranquilamente a participar de la Eucaristía y visitar a Nuestra Señora del Rosario. Exactamente, sí. Normalmente esas misas las celebra también nuestro obispo, Monseñor Héctor, ya en su efecto ya yo estoy celebrando las misas del mes, pero sí, también va mucha gente, la movilidad llega hasta allá, hay una buena carretera, una buena pista, ¿no? Entonces, la gente llega para rezar el rosario y luego participar de la santa misa. Padre, y a veces, en torno también a nuestras devociones a Nuestra Madre, la Virgen Santísima, y en este caso de la educación del rosario, ¿qué consejo darle a los feligreses, a los devotos, que a veces, claro, hacemos el sacrificio de ir, de acompañar, pero nos olvidamos algo muy importante, ¿no? Del rezo del Santo Rosario. Sí, se fomentamos siempre el rezo del Santo Rosario, antes de la novena, incluso el día de fiesta, a las once de la mañana, se da el rosario en la esplanada del santuario, que lo va a rezar nuestro obispo también, ¿no? También se fomenta, por ejemplo, estos días de novena por las mañanas, irán colegios, niños, estudiantes, ¿no? Al santuario que está la Virgen, y también allí con los seminaristas y los catequistas, pues, con ellos se reza, a veces no todo el rosario, pero sí una parte, un misterio, dos misterios, también para ir incentivando, promocionando el rezo del rosario, y como la Virgen tiene este título, esta vocación, pues, con mayor razón, estamos ahí para fomentar. También, allí en el santuario, estamos dos sacerdotes, el padre Ronald Ramos y mi persona, para atender confesiones. Hay dos confesionarios muy bien puestos en el santuario, y ahí va mucha gente también a confesarse, ¿no? Durante la fiesta, invitamos a otros sacerdotes, por supuesto, y todos los que desean acercarse al sacramento de la penitencia van a encontrar sacerdotes para poder atenderlo, ¿no? Entonces, también, no solamente ver el sentido penitencial de la peregrinación, sino también frecuentar el sacramento de la penitencia, ¿no? Que es la confesión, y puedan así participar mejor de la misa, con lugar y regresarse a su casa en gracia de Dios. Eso es muy importante, ¿no? Claro, acompañar también a nuestra madre, y obviamente aprovechar, porque María Santísima siempre nos lleva al encuentro de nuestro Señor, así que qué bonito también encontrarnos con el Señor, no solo en la Eucaristía, sino también en el sacramento de la reconciliación, de la confesión. Padre, un poco al paralelo también de estas actividades, y sobre todo a lo que usted nos comentaba de la misa central, que va a ser el primero de octubre, también están organizando una rifa. Sí, este año estamos organizando una rifa, se va a sortear la rifa después de la procesión, el domingo por la noche. Estamos refando una mototaxi, un torito de vallá, que lo llaman, ¿no? Y luego otros premios también muy valiosos, digamos así. La colaboración es 10 soles, ¿no? Lo pueden hacer también por IAPE, ¿no? Está ahí en la página del santuario, la manera de poder colaborar con la rifa. Mandando la captura en pantalla, y se le envían las fotos, ¿no? Con su nombre, su DNI que hayan escrito. Y así, pues, también colaboran desde su casa, desde su sitio, pues, con la festividad. Este año, Padre, vamos a bendecir los nuevos, vamos a renovar, digamos así, un nuevo vía crucis para el santuario. Hay un lienzo, un artista cusqueño, de la escuela cusqueña, ha hecho los lienzos. Justo ayer hemos ido a dejarlo al santuario, ya vamos a colgarlo en las paredes. Muy bonito, está en plan de oro el marco, y los lienzos, pues, han quedado muy bonito, y va a realzar la belleza del santuario. El santuario es una construcción que lleva cerca de 100 años, está muy bien hecho, estilo colonial, grande, en forma de cruz, ¿no? Y que alberga bastantes fieles, ¿no? Y teníamos un vía crucis que ya los años le habían pasado, ¿no? Y lo hemos renovado. Es una obra importante porque ha habido mucha inversión, pero gracias también a los colaboradores, ¿no? Del santuario, los devotos, es hecho posible. Y también con esta rifa, pues, pensamos, cubrir esos gastos, ¿no? Que estamos haciendo para mejorar, embellecer el santuario de la biblia. Claro que sí, y además, como dicen, pues, siempre lo mejor para Dios, y qué bueno, pues, expresar también, ¿no? El cariño, el amor que le tenemos, también en el ornato, ¿no? Del santuario, siempre procurar el mayor cuidado, también cuando vamos, así que los peregrinos, también, pues, igual, los peregrinos, siempre con esa atención de que estamos entrando en un lugar sagrado, dedicado, obviamente, a nuestra madre, pero siempre, para alabar a Dios Padre, así que hay que hacerlo. Y me gustó mucho, Padre, esa idea. Entonces, cualquier televidente que esté en cualquier lado, que sea devoto de nuestra madre, de la Virgen del Rosario, ingresando a la página web de la diócesis, puede entrar también a lo que es la rifa, y también pueden adquirirlo de manera electrónica. Exactamente. Hay un Facebook del santuario, de Santuario Internacional, nuestra señora Rosario de Yauca, y ahí está toda la información para poder colaborar con las rifas o también poder colaborar con la cuenta del santuario. Ah, perfecto. En la página del Facebook. En la página del Facebook también los pueden encontrar, cosa que aprovechamos la tecnología ahora, y también, pues claro, damos nuestro cariñito allí para el sostenimiento y el cuidado del santuario. Padre José, le dejamos las cámaras también para que usted invite y motive a nuestros hermanos a que los que estamos relativamente cerca nos demos la oportunidad de ir a conocer el santuario de nuestra señora del Rosario de Yauca. Sí, invito a todos los feligreses, devotos, y a aquellos hermanos que todavía no conocen el santuario, acercarse estos días, o viajar a la ciudad de Yauca. De Yauca, pues como digo, en auto, está como media hora, cuarenta minutos, de entrada hay que entrar al desierto, y allí pues está el santuario de la Virgen. Para participar de las novenas, o también el día de las vísperas, habrá misas durante todo el día, a partir de las nueve de la mañana, durante la madrugada del domingo, del sábado para el domingo, pues también habrá misas, dejando una hora, y tenemos la misa de fiesta y por la tarde la procesión. Los invito a todos los devotos de la Virgen de la Virgen de Yauca a acercarse, volver al santuario, visitar a nuestra Madre de la Virgen, participar de los sacramentos, también pues darle gracias, pedir perdón a Dios, de las faltas, y también pues de esa manera estamos dando culto a Dios y también ese culto y veneración a nuestra Madre de la Virgen. Padre, algo que dijo usted y me ha parecido interesante, digamos, para amanecer al día domingo también van a ver continuamente las Eucaristías para los fieles que hacen el recorrido durante la noche. Exactamente, como llegan peregrinos, van llegando peregrinos durante todo el día del sábado y de la madrugada, del sábado para el domingo, se organizan las misas, ¿no? Por ejemplo, el día sábado por la mañana ya tenemos la primera misa a las 10 de la mañana, luego a las 11, a las 12, 1, 3, 4, 4 y media y luego a las 6 de la misa, a las 8, 9, 10 y 11 de la noche es la misa de víspera. Luego en la madrugada tendremos a partir de las 1 de la mañana, 1 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, luego 7, 8, 9, que es la última misa del domingo temprano, hasta a las 12, que es la misa de fiesta. Qué bueno. Luego a las 4, la misa de acción de gracias del día primero de octubre. Entonces, sí, hay varias misas, varias ocasiones para poder participar mejor en esta festividad 2023. Claro, sobre todo, como usted decía, quienes tienen la devoción de ir peregrinando, caminando, de repente en la noche para evitar un poco los estragos del sol, pues saben que pueden llegar, si llegan en la madrugada, tienen la Eucaristía, pueden aprovechar allí tranquilamente para participar y qué bonito, pues, coronar ese camino, ese recorrido con la celebración de la Eucaristía y acompañando a la Virgen del Rosario. Padre, muchísimas gracias por la entrevista. Hemos conocido también un poco más sobre las devociones que existen aquí en nuestro país, siempre en honor a nuestra madre, en este caso, nuestra señora de Rosario de Yauca. Así que muchísimas gracias y les deseamos todos los éxitos en estas celebraciones que van a tener. Mi padre, muchas gracias, gracias por esta ocasión, esta entrevista, muchas bendiciones para usted, para su programa, para todos sus seguidores, que el Señor les bendiga y qué bueno que hay estos medios de información, de difusión de la fe, de encuentro entre hermanos, para así también crecer, en el amor a Dios, en el amor a la Virgen. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias a usted. Ha estado con nosotros el Padre José Carpio Urquizo, el rector del Santuario Nuestra, Señora del Rosario de Yauca, Ica, invitándonos a las celebraciones que van a iniciar este día 21 hasta el día 29, obviamente las novenas, y ahí tienen pues algunas actividades, como nos han mencionado, el barrido, tradicional barrido, que es el día 22, también la peregrinación y la caminata, que realizan muchos devotos, el día 30, la víspera, y el día primero, la Eucaristía y procesión también, y después de esta Eucaristía, el novenario también en acción de gracias. Quienes quieran visitar el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Yauca, pueden encontrar información en su página de Facebook, también acudir a la página oficial de web de la diócesis de Ica, y ahí van a encontrar toda la información necesaria, pero sobre todo quienes quieran colaborar también con el sostenimiento y el cuidado, pues ahí van a encontrar toda la información necesaria. Bien hermanos, nosotros vamos a una pequeña pausa y ya regresamos.